...hechuras técnicas y se va a llevar la victoria Ricardo Finito López. Sí, qué pelea, nada fácil para la mexicana, la vemos cortada, la vemos inflamada del pómulo derecho en una contienda con esta estadounidense que se portó brava y de bravo Holandia. Se está terminando la pelea, ahí está amarrando literalmente y con el jab la vuelve a tocar la joya, se lleva la victoria, se dan un abrazo y se va a llevar el triunfo de manera convincente. Esmeralda Moreno para continuar en esta campaña para buscar nuevamente el campeonato mundial. Aprovecho el momento para felicitar a todos mis compañeros del sindicato de Televisa, la sección 12 de Citatir, el próximo 5 de noviembre le van a dar reconocimientos a compañeros con 20 o más años de trayectoria en nuestra querida empresa y un homenaje especial para grandes productores de la televisión, Angelín Nesma, Memo del Bosque, Nicandro Díaz y Roberto Gómez Fernández. Así que felicidades a nuestros compañeros del Citatir, sección 12, Memo del Bosque. Pues un mero formulismo, la decisión, se va a llevar la victoria de manera muy clara y amplia, Jorge Arce, la mexicana Esmeralda Moreno. Así es, así es Eduardo, fíjate que vamos a ver el resumen de esta pelea, mira cómo empezó la pelea, el primer ramo movidito, Eduardo, una pelea que empezó con buena técnica, con buen jab de izquierda, dejando la joya Moreno, mira, ese campeonato, ahí está, mira, salió cortada la joya Moreno, Eduardo, pero no se echó para atrás. Aquí en el tercero también, provocando esto, el boxeo rudo de la norteamericana, pero la mexicana en momentos cayó en el estilo de pelea de la estadounidense y cuando encontró su distancia con su largo jab de izquierda, dominó mejor las acciones, Ricardo, en esta pelea que gana claramente Esmeralda Moreno de la Ciudad de México. Efectivamente puso su estilo, su pegada, la mayor experiencia por parte de esta joya Moreno, de 29 años de edad y con 11 años en el boxeo profesional, más experiencia que la estadounidense, en una pelea por la eliminatoria, hacia el campeonato mundial de peso mosca del Consejo Mundial de Boxeo, Esmeralda Moreno, una gran mujer profesional, y la vemos ahí con su hija después de esta repetición, con este resumen que nos envía Darwin Torres, el científico, con un lleno aquí, lleno, en la arena Coliseo, la legendaria de Perú 77. Mucha gente esperando ya la aparición de Eduardo Hernández y Víctor Terrazas, la pelea estelar, extraordinaria, en un momento veremos la tecnología que aplicamos para que ustedes disfruten más de los golpes y las actividades que se ven aquí en el Embudo Coliseo de Perú 77. La mejor técnica de la mexicana que se aprecia perfectamente en cada una de estas muestras de la tecnología de Televisa Deportes, es una muy buena actuación de Esmeralda que se va a llevar la victoria por la vía de los puntos. La voz de saxofón nos dice... Los coñeros, mis amigos, su atención, por favor, vamos a ustedes el resultado oficial de este gran encuentro, el juez A, Blink Yoker, la puntuación de 100 a 88, el juez B, Rafael Torres, la puntuación de 98 a 90, y el juez Luis Medina, la puntuación de 99 a 89, decretando una decisión unánime para la vencedora de esta pelea, y por lo tanto, rumbo al campeonato mundial diamante, la vencedora Esmeralda Lajulla.